Donde creo que más tenemos que trabajar, en pos del lema que la Organización Mundial del Turismo dijo para este año, que es el turismo sustentable, vamos a estar así haciendo una actividad con los jardines de infantes de la ciudad, los que están allí alrededor de la Reserva Laguna Chiquichano, para empezar a crear conciencia, tanto que necesitamos trabajar en pos del cuidado de nuestros recursos, tanto naturales como culturales, que muchas veces vemos que se avasallan, se pintan, bueno, creemos que hay que ir trabajando con los más chiquitos, que son los que muchas veces nos ayudan a crear conciencia en este sentido. Es la semana que viene, ya el fin de semana de la semana que viene, el 7 y 8 de octubre, así que ultimando todos los detalles acá con los diferentes equipos de trabajo, recién estuvo también la gente del Grupo Fiorazzi, que este año nos va a acompañar, y va a acompañar el evento junto con otras empresas, que logramos que este año nos acompañen, así que con mucha expectativa, tratando de que sea un éxito como fue el año pasado, que funcionó y muy bien, esperando que mucha más gente venga a disfrutar de las opciones gastronómicas que Trelew va a tener para ofrecer en el festival, y también de lo cultural y artístico, el objetivo del festival siempre fue mostrar lo nuestro, lo gastronómico y también lo cultural, así que vamos a tener diferentes opciones para chicos y para grandes. Gracias. Gracias. Gracias.